Amor importante, a mi busco el derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente, el pedazo que me toca de ti No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más Amor importante, a mi busco el derecho y sin derecho de tenerte siempre No hay nada más, no hay nada más Amor importante, a mi busco el derecho y sin derecho de tenerte siempre No hay nada más, no hay nada más Yo no puedo compartir tus labios, nunca faltas raro Que me cierren olvido de amor Pero no puedo compartir tus labios, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más Te amo con toda mi vida, te amo que estés compartida No hay nada más, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más Te amo, 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 te